Un estudio de investigadores de la Universidad de Umea en Suecia indicó que las personas que han recibido una primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 de Oxford y AstraZeneca y una segunda de Pfizer-BioNTech y Moderna tenían menor riesgo de infección. Sin embargo, el profesor de medicina geriátrica de la Universidad, Peter Nonstrom, que realizó la investigación, ha resaltado que cualquier vacuna aprobada es mejor que ninguna. En octubre se conmemora por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama con el objetivo de promover la detección temprana que tiene un 90% de éxito terapéutico. La mamografía es imprescindible y es aconsejable realizarse un estudio por año. Además, es recomendable el autoexamen, es decir, palparse las mamas con el color rosa que identifica a este cáncer. Este recordatorio sirve para que muchas mujeres agenden sus controles anuales. Una cafetería que se encontraba en crisis triplicó sus ventas gracias al juego del calamar. Golpeados por la pandemia, decidieron recrear en su espacio algunos de los juegos de la serie coreana más exitosa del momento. Los clientes son recibidos por el personal vestidos de rojo y con pistolas como los guardias de la serie donde los guían hasta el final de la sala para iniciar el juego de luz roja a luz verde. Los clientes apresuran su caminata y luego se quedan paralizados al oír las órdenes en coreano totalmente inmersos en el juego aunque los ganadores se van a casa sin ningún premio. Actualmente son más de 200 clientes que acuden al Café Strangberry atraídos por los juegos de la serie de Netflix. Y estas son las postales que dejó la masiva pelea de espuma de Racing Monday en Escocia, un tradicional evento del país. Es el final de la semana de tutoría donde se le da bienvenida a los estudiantes de primer año a las familias académicas cuando comienzan sus estudios en la Universidad de St. Andrews. Es la primera vez que se realiza este tradicional evento en dos años porque tuvieron que cancelarlo por la pandemia de la COVID-19. El evento incluye búsquedas del tesoro, fiestas, diversión y juegos durante todo el fin de semana antes de la última pelea de espuma.